Una vez que tenemos eso, por tanto, vamos a verlo, lo que vamos a hacer es decirle al sistema lo siguiente, vamos allá, ahora esto que voy a hacer es muy, muy delicado, muy delicado porque yo tengo un listado de objetos que son enemigos, de instancias, de clases, un listado de props que son props, un listado de recogibles que son recogibles, bueno, pues lo que voy a hacer es que cuando me acerque a un recogible, el recogible va a desaparecer, entonces claro, cuidado al desaparecer porque desaparecer básicamente quiere decir eliminar un elemento de la matriz y si elimino un elemento de la matriz tengo que tener cuidado con qué pasa con esa matriz, entonces, yo vengo por aquí, yo vengo por aquí y ahora en cada uno de los elementos, en cada uno de los props, perdón, en cada uno de los recogibles voy a mirar la distancia del elemento al recogible y entonces ahora voy a decir lo siguiente, me voy al personaje, creo que teníamos por aquí y la distancia, no, está en el bucle, aquí, me voy aquí, me voy a los recogibles y digo, pos x menos array recogibles, array recogibles, vale, y digo, si la distancia es menor que 50, console.log está cerca del recogible, así que vengo por aquí, vale, me acerco al recogible y dice, estás cerca del recogible y yo ahora salgo y me acerco y tal, bien, ahora lo que voy a hacer, por tanto, es decirle al sistema que si la distancia es menor que 50, me quiero cargar ese recogible, me quiero cargar ese recogible en Javascript, es la función splice, es decir splice, lo que hace es eliminar un elemento de la matriz, entonces vengo por aquí y digo Javascript array remove element, me dirá splice, vamos a verlo, vamos a verlo, array remove, ahí, splice, y me vengo por aquí, array.splice, array recogibles, elimino el índice i, y ya está, y ya está, vamos a verlo, le doy ahí, me acerco al elemento, y pa, vale, en este caso el elemento desaparece, ¿por qué ha desaparecido? por una razón muy sencilla, vamos a ver, voy a sacar un google drive y así te lo voy a poder explicar mejor porque el trabajo con matrices es un trabajo bastante, bastante teórico, verás, voy a sacar una hoja de cálculo, vale, yo he dicho tengo, vamos a verlo por aquí, voy a hacer esto un poco más grande, yo he dicho tengo 5 recogibles, y el programa hace, vale, recogible 1, recogible 2, recogible 3, 4 y 5, y cada uno tiene su x, 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 su y, 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 y su z, y su lo que quieras, si yo por ejemplo cojo el 3 y lo elimino, no pasa nada, es perfecto, el programa lo que hace es decir, vale, ok, pues, plap, vale, ya tienes el 3, no pasa nada, tienes el 1, 2, 4 y 5, pero problema, yo aquí le he dicho que tengo 5 elementos, con lo cual cuando llega este de aquí, que es el número 5, dice, vale, ¿dónde está la x y la y? no existe, no existe, doy error, o sea, doy error porque estoy buscando la x de algo que no existe, entonces la solución es números recogibles menos menos, o sea, le tengo que avisar al programa de que si he quitado un elemento de la matriz, ahora la longitud de la matriz es menor, así que por tanto, recargo por aquí, le doy a jugar, me acerco al recogible y el recogible desaparece y no pasa nada más, no pasa nada más, por ejemplo, la energía la puedo subir, es decir, por ejemplo, energía más igual a 20, no lo sé, igual se sale la barra, pero bueno, voy a dejar que me quiten un poco de energía, ok, vale, ya la vengo por aquí y no sé si has visto que la energía ha subido, vale, entonces la idea es que los recogibles pues tienen que hacer algo, vengo por aquí y pop, y ha subido, por cierto, mi barra de vida no está subiendo conmigo, vamos a verlo, vamos a verlo, personaje, y por cierto, mi barra sube, tampoco salta conmigo mi barra, bueno, pues esto es por esto, menos pos Z, menos alto personaje, tiene que estar ahí, y tiene que estar ahí, vamos a comprobarlo, jugamos, vale, vamos a ver como mi barra ahora salta conmigo, y ahí, y vamos a ver como mi barra sube conmigo también, ok, vale, muy bien, y como podemos comprobar, como podemos comprobar, aquí, y ahora recojo, hey, cuidado, vale, ha vuelto a fallar, que raro, no sé por qué ha fallado ahí, al recoger ese, algo tiene que haber hecho mal, puede ser, puede ser, y como era el último me dice que ya no puedo recorrer la matriz, puede ser perfectamente, que sea por eso sí, sí, vale, y ahora lo que quiero es decirle al sistema, decirle al sistema que, bueno, quiero mirar si hay algún prop, en esa, cuando yo me voy moviendo, cuando yo me voy, digamos, pasando por la pantalla, quiero decirle al sistema, quiero preguntarle si hay algún prop en el sitio donde yo estoy moviéndome, para decirle, bueno, si hay un prop, no te puedes mover, vamos a hacerlo.